Esto también es como la previa de lo que va a pasar mañana, que los estudiantes hacen una convocatoria en frente del rectorado para plantear sus reivindicaciones, pero dirigirlas como nosotros entendemos hacia el lugar correcto, que es hacia el rectorado de la universidad, hacia la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación. ¿Han tenido algún tipo de novedad en los últimos días a partir de los anuncios que hicieron de la no toma de exámenes, de no arrancar el segundo cuatrimestre? Se están teniendo reuniones informales en la medida en que es preocupante porque los responsables de las carteras, al ser candidatos políticos a las próximas elecciones, van a abandonar la cartera y eso es muy preocupante porque eso significaría que de no cerrarse la paritaria, los próximos funcionarios tendríamos que empezar de cero y eso sería ya realmente el acabose, como suele decirse normalmente. Así que estamos trabajando de maneras informales para exigirle conversar, ver cuáles son las posiciones que van a acercar ellos para poder tener un cierre de la paritaria. ¿Ustedes por ahora ratifican todas las medidas de fuerza planteadas? Exactamente, está ratificado porque el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas no ha hecho un llamamiento formal a la paritaria. El lunes pasado se había levantado la reunión con el compromiso de la Secretaría de Políticas de convocar dentro de la semana. Eso ha vencido el día lunes, hoy estamos terminando el día miércoles y ni siquiera tenemos un llamamiento formal a la próxima paritaria. ¿Han anticipado que le van a pagar un aumento del 6%? Por eso, cuando nosotros comunicamos esto es decir aumento, es un eufemismo, ¿cierto? Porque lo que está sucediendo de manera también preocupante, esto se vio ayer en el Consejo del Salario Mínimo, es que cuando no hay acuerdo paritario, el gobierno resuelve por decreto lo que no consigue por consenso. Y eso es realmente lo que está sucediendo en la paritaria también universitaria. Esta es la segunda cuota que van a pagar sin consenso. Por eso es que se dice a cuenta de la Universidad del Litoral inmediatamente, cosa también un tanto significativa, porque participa de la campaña a favor de la Secretaría de Políticas Universitarias, ha comunicado que pagará el 6%. Pero esto, vuelvo a decir, esto no es un aumento, esto es una resolución directa que tomó la Secretaría de Políticas, que es lo que ellos querían desde un primer momento, que nosotros aceptemos una cuota del 6%, nosotros lo hemos rechazado por insuficiente y ellos han resuelto pagarla de todas maneras.